Como siempre he dicho y lo sigo sosteniendo, hay un montón de gente acá en el país que corre muy bien, no solamente acá en Iquique, también en el sur. En este momento si hay un campeonato y tú me dices que él lo va a ganar, yo no te podría decir quién porque el nivel está súper fuerte y puede ser cualquier. Y no es solamente meterse al agua y estar ahí con la tablita, sino que más atrás de eso hay un montón de cosas más que te pueden servir. Las ganas, tienes que tener muchas ganas y nada, si te gusta el mar ya está todo, no te falta nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!